A raíz de tantos comentarios que he hecho, yo no estoy enfermo, no tengo gripa, no tengo fiebre, yo no tengo ningún síntoma. Lo hice por responsabilidad propia, por mi familia, porque tengo dos niños, porque vengo de un país, de una provincia de Oritica, hasta allí ya habían 12 casos confirmados. Por eso acepto de ir, voy primero a la clínica San José, como cosa rara en el país, me acerco allá, me dicen que no, que tengo que pagar la consulta, tengo que pagar los exámenes y sin caso de hospitalización, tengo que pagar la hospitalización. Le digo a la señorita, ¿por qué? Si esto es un problema de Oritica Mundial. No, eso nada más pasa, si no se me acercan a la Secretaría de Salud. Cosa que hago, arranco por la Secretaría de Salud, le pongo el tema al señor, le digo, quiero esto, hacemos estos exámenes por esto y esto, quiero estar tranquilo, y me remitan al hospital. En el hospital me hacen dos exámenes, me dieron de alta noche a las 8, 8 y 10 de la noche, los dos exámenes hasta el momento, primero salió negativo, el segundo que está por confirmar, pero me dio la otra, las dos exámenes que aparentemente había, no tienen nada que ver con eso.